bendiciones y saludos para todos quiero hablarles acerca de mi libro la revelación del padre nuestro en mateo capítulo 6 jesús nos enseña a orar y cuando él enseña nos dice ustedes van a orar así padre nuestro que estás en los cielos orando al señor dios me habló mucho acerca de este texto y por eso vino este libro donde explicamos frase por frase lo que jesús quiso decir en esta oración que es nuestra guía así que yo te animo a que tomes tiempo para leer este libro llévalo a tu casa regalaselo a alguien porque tiene un contenido precioso entender qué significa padre nuestro que significa la paternidad entender qué significa venga a tu reino entender qué significa el pan nuestro de cada día danoslo hoy todo eso está revelado en este libro así que yo oro para que en el nombre de jesús tú recibas bendición y revelación leyendo este libro la revelación del padre nuestro bendiciones no antes vamos a ver y